El presidente Barack Obama firmó una ley el miércoles en la que figuran algunas medidas de protección por parte de los Estados Unidos hacia la privacidad de ciudadanos de países aliados. Gracias a ella los extranjeros podrían denunciar al gobierno estadounidense si sus datos personales son dados a conocer de manera ilegal.